Aprendí a ver el video o a Tete Metamiga Terrible lo que sucedió Y Makanaki no se guardó nada Y mientras se encontraba en un podcast con Sideral Este lo encaró preguntándole el motivo Que por cual no realizó la chocolatada para sus seguidores Yo quiero preguntarle a Beba Que por que lo dejó a tantos niños en la calle A tantos niños marados en la calle Vinieron mamá con sus chiquitos Ahora, pero ahora está, te está hablando O sea, vinieron con sus chiquitos en puta madre Ilusionada la señora Los chiquitos lloraban puta madre Más allá de que iba a ser su locura a vivir Pero no vine con sus chiquitos Pero lo dejaste a tantos niños en Sideral ¿Por qué en Sideral? ¿Por qué lo dejaste a tantos niños? Explícame ¿Me puedo explicar eso? ¿Por qué? ¿Por qué los chiquitos se van a hacer su locura? No, lo que pasa es que yo O sea, con los chicos también Un escritor antes creo que yo había anunciado Que no iba a haber chocolatada ya Porque uno está prohibido de ser acá Y aparte los vecinos ya Nos habían hecho firmar un documento Donde nosotros no podemos hacer ninguna actividad ese día Creo que fue el 16 de diciembre, ¿no? Claro Y firmamos, pues un documento Ah, está, está Sí Y tú anunciaste en tu ticto que ibas a venir Que Macanaque de Arlesa va a estar el 16 de diciembre En Las Fresas 1, 2, 8 ¿Te acuerdas? Sí, sí También el Pato Parodias Así, así, personas públicas O sea, tú anuncias y no vienes ¿Anuncia y no vienes? Anuncia y no vengo Es que es el marketing y pido Pa' que venga Vende el jueves Marketing grande pa' que venga Ope, escúchame, eso pagan ¿Quién paga pa' que andas en su video? De Parodias De Goku No, eso ya pagan Y hay una página que es famoso.com Y la gente paga 300 dólares Claro, claro, ¿verdad? Macanaque de video cuando hace una cuenta así También Claro Es una página donde te pagan Para que hagas un saludo Claro, y el saludo Tú lo redactas y él ¿Y quién paga eso? ¿Los dibujitos? La gente Los dibujitos, pues, la gente Y ya lo hace viral ya Claro, pero lo he hecho viral Y lamentablemente yo estaba acá Y no podía hacer nada, pues ¿Por qué no puede hacer nada? Porque no podía hacer Ni una actividad acá en la casa Y aparte yo había anunciado Con tiempo Ya un mes anticipado O sea, pero ¿sabes qué es lo que sí? Los dibujitos me enseñaron Y que sí, puta Debíamos ser los pregabidos O siquiera pensar En tener una caja de panetón Porque si venían mamás Viejitas Así como pasó Por supuesto, darle O sea, eso fue el error de todos, creo Oye, yo tenía una caja de panetón Pero yo no sabía Que yo me desperté tarde Creo que las señoras Vinieron a las 11 de la mañana Yo creo que diste Darles panetón a la gente Yo también pensé así, weón Y le daban un panetón Y así Pero es que mira En verdad nosotros no pensábamos Que iba a venir nadie No pensábamos que iba a venir gente Con gorritas de lagartes Escucha, lo que pasa Es que también estaban con machete Un patrón con machete así de fina Eres juguete, weón Y aparte si salía todo La gente decía ¡Oh, beba! Y comenzaba a venir toda la gente ¿Para ganar? Claro ¿Por qué no viniste en Liga Porque me dijeron Makanaki Manda un video Y te yapeamos Para que vengas Manda el video No me dio para nada O sea, te cagaron Mandaste el video Tú y no te dieron nada Sí ¿Mandé el video? ¿Tornado? ¿Makanaki se va a ganar? Sí, ya sé, ya sé Voto mi gala Sin duda alguna Makanaki Sacó cara por las señoras Y los niños Que habrían asistido A la supuesta Segunda chocolatada De Sideral Además de confirmar De que él no pudo llegar a Lima Para la chocolatada Debido a que la persona Que le pagaría el pasaje Le habría mentido Pero, bueno Dime tú ¿Qué opinas Sobre lo que está sucediendo? Sobre la pregunta Que le hizo Makanaki A Sideral Déjame tus comentarios En la parte abajo Y bueno No olvides dejar tu like Y comentar Además de suscribirte Y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24 por 7 Además de compartir Este video Hasta con tu vecina Y bueno Eso ha sido todo Conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a hacer 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 ¿Por qué me decían todos? ¡Suscríbete al canal!